He aprendido que cuando estoy en el hoyo No vale la pena mirar las paredes Sino mirarla al cielo y declarar Mi socorro proviene de Jehová Mi confianza completa en él está Por eso no temeré, no hay marcha atrás Decidido a su promesa conquistar Porque aunque vayas de sombra de muerte Yo andé, él siempre va conmigo Eres mi piedad, mi no es la soledad Maravillosa es su fidelidad Porque aunque vayas de sombra de muerte Yo andé, él siempre va conmigo Eres mi fiel amigo en la soledad Maravillosa es su fidelidad Tengo que cerrarme cuando estoy afligido Tengo que abrir mi boca y darle una alabanza Porque a pesar de todo, soy más que bendecido Y el Jehová en cada paso que me brinda la enseñanza Puedo llorar, puedo enojarme Pero jamás aparcarme Porque el diablo sabe hasta donde Dios quiere llevarme Por eso pones trabas Porque sabes que la bendición es grande Pero hoy mi vida en Cristo se expande Porque aunque vayas de sombra de muerte Yo andé, él siempre va conmigo Eres mi fiel amigo en la soledad Maravillosa es su fidelidad Porque aunque vayas de sombra de muerte Yo andé, él siempre va conmigo en la soledad Maravillosa es su fidelidad Maravillosa es su fidelidad Sube en ti Tengo la salida Tú provees todo lo que le falta a mi vida Miro hacia arriba, tu gloria me derriba Solo me queda reconocer Que tuyo es el poder Que nada puedo hacer Si tú no vas conmigo Así que yo te voy a adorar Me la vas a entregar Para que endereces mi destino He aprendido que cuando estoy en el hoyo No vale la pena mirar las paredes Si no miran al cielo Aunque vayas de sombra de muerte Yo andé, él siempre va conmigo Él es mi fiel amigo en la soledad Maravillosa es su fidelidad Sube en ti Tengo la salida Tú provees todo lo que le falta a mi vida Miro hacia arriba, tu gloria me derriba Solo me queda reconocer Que tuyo es el poder Que nada puedo hacer Si tú no vas conmigo Así que yo te voy a adorar Me la vas a entregar Para que endereces mi destino He aprendido que cuando estoy en el hoyo No vale la pena mirar las paredes Si no miran al cielo Y declarar Mi socorro proviene de Giroga Mi confianza completa en él está Por eso no temeré No hay marcha atrás Decidido a su promesa conquistar Porque aunque vayas de sombra de muerte Yo andé, él siempre va conmigo Él es mi fiel amigo en la soledad Maravillosa es su fidelidad Porque aunque vayas de sombra de muerte Yo andé, él siempre va conmigo Él es mi fiel amigo en la soledad Maravillosa es su fidelidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video